¡Oh, Dios mío! ¡¿Puedes verlo?! Hermosa. Hermosa, Fai. Hermosa, Fai. Si esto no es gold, vamos, no sé qué es gold. No sé qué es gold. Me lo tienen que decir por los comentarios, boludo. No sé qué... Si esto no es gold, me lo dicen por comentarios. ¡Qué mierda es un puto gold! ¡Qué mierda es un puto gold! ¡Fuck yeah! ¡Bien! ¡Gracias!